Ahora que va a quedar más bonito va a venir más gente, o sea, los vecinos. Yo cuando llegué a vivir acá eran solamente estos barrios, unas moras, árboles y nada más. Entonces ahora se ha hecho esto maravilloso, sobre todo para mis nietos. Porque yo a mis hijos los cría dentro de la casa solamente, porque no habían espacios como hay ahora. Ahora ya tenemos tres plazas aquí en nuestra población, que para nosotros es un logro maravilloso. Nos juntamos un día y jugamos cartas en la plaza porque ellos nos habían contado que eso hacían antiguamente. En general las plazas que nosotros arreglamos, las plazas de los distintos lugares donde nosotros hacemos proyectos, están en un estado como de deterioro, que no se usan mucho y donde se generan distintas instancias que no son tan apropiadas para el general de los vecinos. Las empresas creo que deben hacer su contribución social con sus stakeholders en general. Y en lo que respecta a Euromonitor International particularmente es parte de nuestra cultura hacer este tipo de intervenciones, ya sea colaborando con fondos o participando activamente de iniciativas como esta. Creo que es algo que contribuye muchísimo a la cultura tanto nuestra y creo que también es un gran aporte para cualquier empresa a nivel cultural, a nivel social. Finalmente, cuando el proyecto ya está diseñado y está construido y además que lo construimos en conjunto, tiene una durabilidad mucho mayor, permite que esto sea sostenible en el tiempo y que no sea destruido al poco tiempo de ser construido. Aquí se hizo un diseño participativo con los vecinos, se citó, incluso se hizo acá en la misma placita, visitaron los vecinos, participaron algunos y le preguntaron qué querían. Tenemos otro tipo de actividades donde se pueden reunir los vecinos, juntarse en instancias distintas fuera de las casas, poder hacer deporte, poder tener un espacio de escenario y mostrar ciertas herramientas culturales que ellos ya manejaban. Me ha hecho muy bien y felicitar a nuestro alcalde que ha estado presente en las poblaciones, de revivir nuestro renca, de sacarlo adelante y aprovecho decirlo a todas las juventudes que cuidemos nuestro renca.